¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí en DGES TV después de este programa tan interesante que es Asómese, Asómese y pues bueno, con la rica charla que tuvimos enlazados desde Tabasco y bueno, ya hoy es viernes chiquito y no me digan que no, todo el mundo me dice es jueves, sí, pero es viernes chiquito, ya mañana fin de semana y hoy tenemos un tema muy interesante, estamos con los chicos y las chicas jóvenes, guapas, bonitas, lindas, divinas, estudiosas, responsables, obedientes, aunque lo duden, de la técnica número 66. Ya oyeron el grito de la técnica número 66 y vamos a hablar de bullying, de bullying, este problema que no es nuevo, fíjense, tiene, ha sido yo creo de siempre, de todos los tiempos, así que, pues bueno, vamos a hablar con ellos más detenidamente de este programa, en este programa empezamos a presentarnos, decimos nuestro nombre por favor. Hola, yo me llamo Raúl, yo me llamo Juan, hola, yo me llamo Fernanda, soy Esther García, por acá tenemos, a ver, prestarle el micro. Hola, yo me llamo Ingrid. Ah, está apagado, está apagado el micro, espérenme, es que yo tengo doendes tecnológicos. ¿Ya se escucha el micro? Ah, ok, otra vez, por favor. Hola, yo me llamo Ingrid. Yo soy Demetrio. Yo soy Lisbeth. Y yo soy Abril. Y todos ellos vienen a presentarnos un programa muy especial, les digo, hablar de este problema serio que, pues bueno, tenemos que tomar conciencia todos, 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 porque todos formamos en cierta medida parte de él, aunque digan, yo no me meto, yo no hago nada. Están como espectadores y hay algo por ahí. Demetrio, los micrófonos chicos son todos de ellos, adelante. Buenos días. Mis compañeros y yo, de la Escuela Secundaria Técnica Número 66, Francisco J. Mújica, hemos preparado para ustedes un programa acerca del bullying, ya que consideramos que esta es una problemática social muy importante, en la cual mis compañeros ya ahondarán más adelante. El bullying se compone de tres actores. El agresor es quien violenta a la víctima sistemáticamente. El agredido es quien recibe las agresiones y en ningún caso responde a ellas. Y los observadores, quienes su único papel es presenciar la violencia. Muy bien, Demetrio, fíjense todo lo que está diciendo y ahorita vamos a ver ya, porque traen sorpresas, traen preparados muchas cosas, pero vamos a empezar con Abril y Lisbeth. Chicas, adelante, por favor. Ay, hola, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Pues más o menos, unos problemas con las calificaciones. Bueno, ese mes se salió un poco baja, pero pues, ni modo, hay que echarle ganas del próximo, ¿no? Sí, ¿en serio? Salí se baja en las calificaciones, por Dios, eso es lo más fácil. Yo saqué 9-3, 9-5, 9, cuadro de honor. Ay, no seas presumida. Oye, por cierto, ¿no se te ha hecho un poco extraño que Ingrid no ha venido a la escuela? Sí, de hecho. También un poco raro de que Esther e Ingrid no vengan es de que las vi el viernes en servicios educativos e Ingrid no paraba de llorar. Pues, qué extraño, pero oye, también le han dado un poco rara a Fernanda. Yo creo que sí tiene que ver mucho con lo que pasó entre Esther y Ingrid, ¿no? Sí, qué mal que alguien no haya puesto fin a eso a tiempo. Pues, la verdad, a mí nunca me han hecho algo así, pero de verdad es que yo no me dejaría. Tendría que decirle a mi mamá o hacer algo, ¿no? Porque imagínate, dejar que alguien llegue tan lejos y pues que se permite el bullying, ¿no? Sí. Pues, yo espero que donde quiera que estén, estén bien. ¿Dónde crees que estén o qué crees que estén haciendo? ¿Cómo estarán? Pues, no sé, eso sería una duda, pero siempre quisiera que estuvieran bien, porque son mis amigas. Pues, yo la verdad nunca le pregunté a Ingrid cómo se sentía o qué era exactamente lo que Esther le hacía. Pero, pues, sí, espero que estén bien. Y, bueno, ¿qué te parece si vamos a otro lado y terminamos de platicar, ¿vale? Vale. El diálogo entre los chicos de secundarias, de verdad, es interesante y es, insisto, algo que está de moda, aunque no es nuevo. Y ahora vamos a ver algo todavía más fuerte, más real, porque nos han preparado unos monólogos. Entonces, empiezo con Ingrid, que Ingrid va, hace el papel de víctima. Pues, adelante, Ingrid. Gracias. Hola, mamá. Lamento mucho causarte ese dolor. Sé que sufrirás cuando ya no esté contigo. Cuando murió mi padre, las cosas cambiaron. La escuela, la casa, el dinero. Fue horrible. Desde que llegué a la nueva escuela, llevo un año soportando los insultos y los maltratos de Esther. Todo empezó porque era buen estudiante. Me llamaban la NER, la Cuatro Ojos. Y luego era por mi forma de vestir, por si llevaba comida al colegio o usaba ropa de marca. Madre, tú siempre dijiste que nada les importa, que lo que realmente importa es lo que somos en realidad. Por eso jamás te dije nada. Yo sé que tú hubieras ido a hablar con el director del colegio, pero eso no hubiera cambiado las cosas. Solo lo hubieran empeorado. Pues, lo suspenderían por dos o tres días. Y después el dolor y el sufrimiento aumentaría. A diario, todas las mañanas me pregunto. ¿Por qué, Esther? ¿Por qué eres así conmigo? Yo solo quería ser tu amiga. Yo solo quería conocerte más. Por eso, hoy dejaré de luchar. Bueno, en realidad, jamás lo hice. Y hoy, solo seré un número más en esta trágica muerte. Adiós, mamá. Te amaré por siempre. Guau, qué fuerte. Imagínense. Ay, pero también hay otra parte, que es el acosador, Esther. He desaprovechado toda una vida. ¿Quién pensaría que estaría hoy aquí? Esther García, 14 años. La acosadora de niñas. O al menos así aparece mi nombre en el titular de los diarios. En un tutelar para menores. ¿Quién pensaría que estaría aquí? De todos modos, no tengo nada que perder. Mi madre me odiaba, no me quería, siempre me golpeaba. Al menos aquí, simulan quererme. Todo empezó por aquella nueva compañera. Entró este tercer grado. Ella, ella regresó y era una niña fresa, cambiada. La verdad, siempre se aislaba de todos, no tenía amigos. Cuando ella regresó, yo me sentí nueva, me sentí grande, me sentí poderosa a su lado. Era tan fácil, tan maleable. Le decía que hiciera tareas. Era, era como un juguete. Pero la verdad, es que yo solamente jugaba con ella. Jugábamos. A ella no le gustaba. Me rogaba que no. Yo solamente, solamente quería un poco de atención. Siempre le pegaba, la golpeaba, la humillaba. Ella, ella ingresó a esta nueva escuela. Porque, por la muerte de su padre, murió. Yo, siempre que podía, la humillaba, la hacía llorar. No sé por qué lo hacía. La verdad, es que yo nunca conocía al mío. Y es por eso que la odio tanto. Al menos ella lo tuvo. Era tan fácil, tan fácil de poder jugar con ella. Un día, tomé un video de ella sin pensarlo. Estaba en el baño. Lo subí a internet. De repente, empezó a hacer la burla de todos. No sé cómo pasó. Rogaba que ya no lo hiciera. No, no, no. No sé cómo. Ella, hubo de repente un día que ella rogaba y rogaba que ya no, que ya no lo hiciera. Ahora no sé cómo. No sé por qué. Está en el hospital. Realmente no me interesa si sigue viva o no. Lo único que sé es que trató de suicidarse con una sobredosis. ¿Por qué? Hubiéramos seguido jugando. Pero yo solamente la traté como la vida me ha tratado a mí. Y es que la verdad, no me arrepiento de nada. Pues ahí está otra de las partes que es el acosador y que también, bien o mal, también tiene sus causas, también tiene sus razones, también tiene por qué. Pues vamos con la última parte a la que todos formamos parte, que es el espectador. Adelante, Fernanda. A lo que Esther llamaba un juego, se convirtió en una pesadilla para aquella chica. La recuerdo muy bien. Su nombre era Ingrid. A principio de año fue raro, pero Ingrid era una buena amiga. Era responsable. Además la admiraba. Lo raro fue que, por razones de trabajo de su padre, tuvieron que mudarse. Y Ingrid entró a una nueva escuela. Según nos contó Esther, era una de esas escuelas en donde iban esos niños fresas, que tienen mucho dinero, que se creían demasiado. Pero realmente creo que nunca nos dimos cuenta del daño que le estábamos haciendo. Cuando pasamos a tercero, Esther y yo vimos que Ingrid volvió a la escuela. Nunca supimos por qué. Pero Esther siempre aprovechaba para humillarla. Le decía que era una buena para nada. Que era inútil. Pero no fue mi culpa. En serio. No tuve nada que ver. No sé por qué nunca dije nada. Siempre veía como Esther la humillaba. Le decía cosas tan feas. Pero no tuve la culpa. En serio. Pero sé que el tiempo ya no va a regresar. Ahora Ingrid está en el hospital. Por una sobredosis. Se quiso suicidar. No solo se dañó ella. Dañó su familia. Pero el tiempo ya no podrá regresar. Lo lamento mucho, Ingrid. Por nunca hablar con nadie. Bueno, hasta uno se queda pensando. A mí no me va a pasar. Pero insisto. Finalmente todos somos parte de este problema. Que nos está alcanzando. Y en algunos casos ya rebasando. Estos monólogos de las chicas. Han sido de verdad muy crudos. Pero reales. Juan, Raúl, conclusiones. Bueno pues, como acabamos de ver. Este es uno de los cientos o miles de casos. Que ocurren día a día en nuestros planteles. Y a consecuencia de estas prácticas. Las víctimas pueden provocarse hasta la muerte. Afortunadamente, en este caso anterior. No se llevó hasta tal grado. Pero imagínense cuántos casos no terminarán en un final trágico. Los tres actores presentan un grave problema emocional. Por lo cual, cada uno requiere de una gran y buena ayuda psicológica. ¿Sabían que México es uno de los primeros países donde más se practica el bullying? Y según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Afirma que el 40% de la población escolar. Entre primaria y secundaria. Es víctima de este fenómeno. Algunas de las acciones que podemos hacer para evitar que este hecho siga avanzando son. En la familia. Debe haber más comunicación padres e hijos. Porque de esta manera nos conocemos mutuamente. Convivir sanamente con ellos. Y avisar cuando tengamos alguna forma de maltrato. En la escuela. Se debe de implementar más seguridad a la hora de la entrada, en el receso, en las salidas. Al igual que en los horarios de clase. Además de que se debe de empezar a hablar más sobre este tema en cada uno de los salones. ¿Y el gobierno? El gobierno puede crear campañas anti-bullying. Y formar campamentos para jóvenes para que puedan convivir sanamente. Nosotros como sociedad lo que podemos es hacer. En caso de que estemos presentando alguna de las situaciones. De los tres casos que vimos. Es no quedarnos callados. Si tú eres la víctima. Habla con tus padres o con alguna autoridad. En caso de que seas espectador no te quedes callado. Porque las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. ¿Y tú con cuál te identificas? Exacto. ¿Y tú con cuál te identificas? Les digo, todos somos parte del problema. Y lo que ellos nos están sugiriendo, sin duda, es la comunicación. Comuníquense con alguien. Comuníquenlo. Hablen. Hablen. Pero bueno, creo que ya tenemos actividad en el chat. Vamos a saludar a las escuelas. Adelante, César. Muchas gracias, Joé. Pues sí, efectivamente, tenemos escuelas que están saludando a los alumnos. Ellos son principalmente la técnica 96, que dice saludos a los alumnos de la técnica 66. Pero conectadas también está la técnica 69, la 56, 58, 100, 104. Allí está Mari. Ricardo en la 107, 110, Lupita, la 30, en la 35, Yadira, 53, Gregory, 91, Gustavo, la 96, que acabo de mencionar, el tocayo César, y la técnica número 37. Los comentarios van en este sentido. ¿Es un caso real o fue creado por los alumnos? Es un caso real de una compañera, totalmente verídico. ¿Y llegó a ese fatídico desenlace también? No, 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 afortunadamente no, se logró evitar antes de que ocurriera, pero muchos otros casos no. Está llegando aquí otro comentario, es sobre la forma como los otros jóvenes participaron del evento, cómo lo resolvieron o si lo pudieron trabajar con sus profesores. Bueno, pues como ya habíamos mencionado en la conclusión, se logró gracias a que hubo más comunicación entre alumnos y profesores. De esta manera se pudo citar a los padres y así poder solucionar este problema. Aquí la técnica 107 en voz de Ricardo dice, es una situación muy real que en cualquier institución está latente. Y una pregunta más que hay por aquí, ¿qué decisiones tomaron para que esto ya no siga ocurriendo? Lo que hay que hacer para detener el problema del bullying es sobre todo informar. Si eres observador o víctima, debes de informar de lo que está ocurriendo para que las autoridades correspondientes puedan ayudar. Muy bien, gracias César por los comentarios. Y bueno chicos, si es un problema real, si es un problema bueno que existe. Cuando ustedes supieron de este problema, ¿qué sintieron? Dijeron, es peligrosa la escuela, no mejor no hablo, no mejor me callo, hablo con la víctima. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron? A ver, Esther, perdón. No, bueno, Esther. Bueno, pues la verdad lo primero que quisimos hacer fue hacer una representación, porque pues este problema va afectando cada vez más. Así que lo quisimos transmitir para que otras escuelas, otras instituciones sepan el problema, que es real, sobre todo, ¿no? Que queremos que sepan nuestra primera impresión, pues quisimos compartirlo, hablamos, tardamos un poco, pero pues sí llegó a solucionarse. Fernanda. Bueno, pues ¿qué queda decir? El bullying es un problema, como lo acabamos de ver, pues en este caso yo fui la observadora. Algo muy importante, chicos, no se queden callados porque puede llegar a grandes consecuencias y pues qué decir, hablen en serio porque pueden ser muy graves las consecuencias. Creo que hay más comentarios del chat, César. Y claro que sí, porque aquí las personas que nos están viendo y escuchando en las técnicas están muy interesados en el tema. Dice el profesor Gustavo, en la técnica 91 es cuestión de valores. Y en la técnica 104, Mari. Bravo, chicos, seamos cada día mejor comunicándonos. Muy bien, gracias. Demetri, ¿un comentario que querías hacer? Un último, dos últimos comentarios. Adelante, adelante, por favor. Bien, primero, lo que yo sentí personalmente cuando supe este caso fue desconcierto, porque siempre oyes que hay problemas de bullying y que se agrede a las personas, pero si no vives, si no conoces un caso cercano, realmente no alcanzas a comprender la magnitud de este problema. Y algo, la segunda parte, este caso es real y a la víctima de este problema la tenemos aquí presente, podemos… Bueno, sí, efectivamente me llegó a suceder esto, pero no llego tan lejos porque, o sea, yo le dije a mi mamá, yo hablé con mis compañeros, les dije, hablé con ellos y les dije que no me podían seguir haciendo esto, yo tuve que tomar valor para defenderme, jamás los agredí yo a ellos como ellos lo hicieron conmigo. Yo lo hice hablando, pero si no se soluciona esto puede llegar a muchas personas y pueden llegar a matarse, porque sí es un daño psicológico muy grande. Y es algo muy cierto lo que estás diciendo, porque uno no conoce lo que le pasa a la otra persona, no lo entiende y sí llega a decir, me cae mal, algo tiene que me cae mal, pero ya conociendo el trasfondo de la situación cambia mucho las situaciones, todas las situaciones. Bueno, muchas veces nos formamos prejuicios de las personas sin conocerlas y podemos juzgar sin saber cómo son, o hay que ser empáticos, saber cómo se siente la persona, los que son espectadores no saben el dolor que siente la víctima, lo que sufre la víctima, por lo que está pasando y esto no es un caso en el que se afecta a una sola persona, sino a todos, porque para que haya una víctima tiene que haber un agresor y el agresor para hacer las acciones que está ejerciendo tiene que tener una razón o algún resentimiento. Y fíjense la manera inteligente en que respondió Lisbeth, que ella sintió la agresión, pero no dijo, yo también agredo, jamás dijiste eso, por el contrario, sino fue que dijiste, voy a hablar con mi mamá, me tienen que ayudar, yo no agredo. César, por favor. Sí, hay más comentarios de las escuelas, el trabajo que están presentando los chicos es muy interesante, aquí dice por ejemplo, la técnica 30 dice, excelente forma de ser, felicidades, dice buen día a todas las escuelas, la técnica 110 y preguntan acá si consideran que el bullying es un distractor de la educación, pero aquí hay otra pregunta más que surge, recibieron asesoría de algún especialista o se apoyaron solamente con sus profesores y padres de familia. No recibimos apoyo de ningún especialista, fue solamente por parte de nuestra profesora de formación cívica y ética, la que nos proporcionó toda la información y con la que armamos todo el programa. Fernanda. Sí, también como hemos mencionado es un caso real y realmente nos basamos en lo que nuestra compañera nos pudo decir, no fue tan fácil manejarlo, pues hay muchas emociones encontradas y pues principalmente para ella tampoco fue tan fácil, pero creo que hicimos todos un buen trabajo y pues muchas gracias por escucharnos. Y aquí se viene otra situación que también vale la pena mencionar, uno piensa, ay sí vamos a hablar del bullying, es muy fácil, pero para los que están involucrados siempre se conjugan emociones, siempre se conjugan recuerdos que llegan a lastimar, entonces sí hay que tener cuidado con eso, por favor, sí, es importante hablar, pero también es importante respetar a las personas, es importante respetar los sentimientos, no hacerlos sentir mal y tampoco que cada ratito estemos recordando, les estemos haciendo recordar lo que pasa y pues volverlos a hacer, a recordar entre esas situaciones dolorosas. Fernanda primero y ya ahorita César otra vez, por favor Fernanda. También cabe mencionar por ejemplo en este caso del observador, a veces se queda callado simplemente porque también tiene miedo a ser agredido y simplemente digamos que sigue el juego de la agresión, pero nunca se da cuenta del daño que le están haciendo, simplemente por miedo. Adelante César, por favor. Pues aquí las escuelas están muy activas, el tema levanta ámpula y pregunta a la 110 que si el bullying lo atribuyen a una falta de comunicación y la técnica 30 dice, actualmente mucha gente es muy agresiva, negativa y predispuesta a actuar de forma negativa y efectivamente somos poco asertivos, debemos ser más asertivos y más humanos. El bullying es falta de comunicación, este era un comentario. Que tal vez, viéndolo desde la parte del acosador, pienso que esa persona que lo practica tiene problemas, incluso pues puedo mencionar que antes yo no entendía mucho este problema, hasta que te llega a pasar o hasta que tú llegas a hacer, es cuando te das cuenta que ya hay un problema. Sí, esa falta de comunicación por la casa, no solamente por la casa, también en la escuela, la información que nos dan es muy buena. Tenemos muchos medios de comunicación, pero sin encambio hay algo, hay algo en nosotros que nos hace formar parte de uno de estos. Uno lo ve desde parte del adolescente y es como sabemos cómo se comporta el espectador, la víctima, cómo es uno como agresor. Ingrid. Bueno, muchas veces se piensa que el bullying es un juego, así como mi compañera Esther lo mencionaba en el monólogo, que ella pensaba que solo era un juego y el bullying no es un juego puesto que llegas a lastimar a muchas personas. Yo pienso que son dos cosas las que influyen en el bullying, la primera es la falta de entendimiento entre las personas, porque una persona actualmente, un adolescente no puede entender totalmente lo que siente otra persona cuando la agreden, esa es una y la otra, que cuando la gente ve violencia, replica violencia, si la gente ve violencia en su entorno, en su casa, va a llegar a otro sitio a ejercer violencia, y creo que es a esos dos lugares donde hay que apuntar para poder solucionar este problema que tanto daño le hace a la sociedad. Y que se creen que son los únicos, que dicen, es que en mi vida, es que en mi casa, tengo una persona que agrede, que me agrede, y soy el único y ahora no veo nada más quien me la hizo, sino veo quien me la paga, también es cosa como que creen que se tienen que desquitar con todo el mundo. Incluso a veces es porque no encuentran mucho apoyo, no encuentran apoyo y no saben dónde sacar todo el resentimiento, todo el sentimiento que tienen guardado, y la única forma que encuentran es agrediendo, humillando a otras personas, replicando su situación de violencia. Si no se apunta, si no se ataca al origen de la violencia, en los valores, en la educación de la gente, este problema nunca se va a terminar. Entonces estamos de acuerdo, ibas a hablar tú, Raúl. Bueno, es que yo lo que iba a comentar es que en estos tiempos los adolescentes somos muy sensibles, bueno, más que nada porque nosotros ya somos parte de este tipo de sociedad, por así decirlo, y pues somos muy sensibles y más rebeldes, por lo que cada vez somos más agresivos y nos hacen incrementar este problema, por lo que necesitamos apoyo, más que nada psicológico, porque sentimos que nadie nos entiende y pues necesitamos una ayuda especial para poder terminar con este error. Has dado también algo en el clavo, Raúl, los jóvenes son sensibles y ustedes captan a veces hasta lo que los adultos les queremos esconder, se dan cuenta de las situaciones, no son tontos, se dan cuenta de lo que está pasando tanto en la escuela como en su casa, ustedes van viendo distintas acciones y reacciones que tienen con ustedes y es ahí donde también a toda acción corresponde una reacción, entonces aquí es donde depende del nivel de violencia, es donde van a reaccionar, pero lo importante y que me da gusto es que veo un grupo de jóvenes centrado que no está reaccionando con violencia. ¿Les cuesta trabajo? Sí, sí, sí les está costando trabajo, tú lo acabas de decir, es que a veces nos sentimos incomprendidos, es que a veces también nos agreden, aquí en el monólogo de Esther de la agresora, es que es lo que yo veo en mi casa, etcétera, ¿no? Entonces esto es parte de la sociedad, esto es parte de que todos, 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 todos ustedes, alumnos, maestros, directivos, papás, etcétera, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en conjunto, no tenemos una sociedad, digamos, al 100% bella, hermosa, divina, pero tenemos nosotros mismos también que conocernos y no ser pacientes, porque luego muchos decimos, ay, ténganos paciencia, no tampoco, sino tenemos que comprender a los demás, más que tener paciencia, comprender a los demás, pero el chat está bien activo, ¿verdad César? Adelante. Pues aquí están las escuelas participando, porque decía yo, levanta ámpula este tema. Mari, en la técnica 104 dice, lo importante es actuar positivamente lo más pronto posible, porque el tiempo es vital, la violencia se puede erradicar con un buen track, y ahí se quedó, dijo, con amor. En la técnica 30 dice, en las escuelas debería de haber talleres de empatía, creo que ayudaría a que cada uno de ellos pueda entenderse más. Ustedes han querido formar estos grupos, o sea, ahora sí, contra el bullying, o por amor al prójimo, optimistas, no sé, lo estoy diciendo así, así el vuelo, pero no han pensado en formar estos talleres como lo está sugiriendo la técnica 30. Bueno, yo digo que lo importante es que siempre debemos tratar de ayudar al prójimo, porque nosotros en algún momento vamos a necesitar ayuda de él, porque este mundo no es sólo de una persona, o no sólo se basa en una persona, y lo vemos, porque para que nosotros tengamos comida hay personas que necesitamos de una tercera persona, que es la que siembra, de ahí se va al supermercado. Entonces, en lo personal, a mí sí me gustaría formar una asociación para que no se repita este caso. Juan. Ah, bueno, yo pienso que sí es bueno ayudar al prójimo, pero luego también pienso que se nos hace muy difícil, porque no sé, digamos que necesito ayudarlo, pero o no me cae bien algo de él, o no le hablo, o algo así, y ya no nos es tan fácil hablarle a esa persona o ayudarle al prójimo. En esa parte yo digo que estamos un poco mal. ¿Estés? Sí, sería muy bueno crear campañas o una asociación donde se pueda tratar este tipo de temas, porque a lo mejor si el adolescente no tiene ayuda en su casa o no lo escuchan, pues con sus propios compañeros entenderse, porque el adolescente es como que una etapa muy difícil, muy bonita, pero pues muy complicada igual. Exacto, muy complicada y en la que dicen, me siento así, pero les digo, hay que tratar de comprender a los demás. Otro, espérame, César, Fernanda, y ahorita vamos con más comentarios del chat. Este, también retomando el tema de mi compañera Esther, sería igual muy bueno formar campañas, pues el agresor en este caso no siempre tiene que ser culpado, también tenemos que ver cómo se siente él y por qué lo está haciendo. También sería una buena idea formar estas campañas, para que desde que el agresor, digamos que se pudiera evitar, desde que empiece a agredir simplemente hablando con él, diciendo como qué le pasa, cómo se siente, creo que así sería una buena forma de evitar el problema. Muy bien, gracias. Fernanda, César, ahora sí. Muchas gracias, Joé. Es que las escuelas están participando mucho, la técnica 56 dice, creo que también un taller de reforzamiento de valores, y la técnica 104, ahí está Mari, dice, las autoridades pertinentes y competentes deberían implementar talleres y actividades artísticas y deportivas gratuitas, para que los estudiantes y jóvenes de nuestro país puedan desempeñarse en otros ámbitos. Ya estamos un poquito ya con el tiempo apretados, muy buen tema y bueno, ya están escuchando en el chat todos los comentarios y felicitaciones que están llegando. Ustedes, bueno, ¿qué sugerirían más para ayudarse y ayudar a los que, por desgracia, están inmiscuidos en el bullying? ¿Qué sugerirían más? ¿Un taller de tareas? ¿Un taller de cuestiones de que te voy a guiar, te voy inclusive a hablar fuerte para que vayas bien en la escuela? ¿O artísticos deportivos? Primero, Juan, por favor. Yo pienso que sería más fácil implementar talleres deportivos porque es más fácil, se nos hace más divertido para nosotros y va a ser más fácil o no va a ser tanto a la fuerza ir al taller, que para ir a hacer una tarea o un deporte, prefiero ir al deporte que ir a hacer la tarea. Demetrio. Exactamente, han dado en el clavo talleres donde los compañeros participen en forma conjunta, artísticos, deportivos, por una parte, muy importante, por cierto, es a mi parecer lo que se debería hacer, y por otro lado, cambiar o mejorar o actualizar la forma en que se enseñan los valores, porque parece que es un tema descuidado la clase de psica y ética, que muy poca gente le hace un caso verdadero, y es justo donde se debe enseñar este tipo de cosas, la forma de comportarse en una sociedad, y parece ser en mayores casos que no se le da la atención adecuada. Ahí está, autoridades, ahí está lo que los chicos opinan, lo que los chicos nos dicen, lo que los chicos nos comentan, quieren actividades deportivas, actividades al aire libre, que bueno, porque inclusive ya se está, sí se están rescatando varios espacios fuera de la escuela, no estoy diciendo las canciones de fútbol, de basquetbol, sino fuera de la escuela, no sé si ya han visto los parques de bolsillo, que ahorita están implementados, son parquesitos chiquitos, aquí tenemos uno junto a la de GES, pero bueno, ahí es un esfuerzo exactamente, para que por lo menos vayan, se sienten y se tiren a tomar el sol, y que bueno, ya nada más, bueno, también es parte de colaborar todos en esta recreación y en estos rescates, entonces con diversión, con amor y con comprensión, les digo, no es tanto la tolerancia, es comprender a todas las personas, no nada más dicen, ahí él está haciendo bullying, sí, compréndanlo él, pero también a todos, a todos, a todos, a todos, porque todos tenemos una historia detrás, todos, quien está triste, está triste por alguna razón, no porque le guste, quien se está riendo también todo el tiempo y es muy optimista, y sí, vamos, también tiene alguna razón para estar así, hay razones para todo. ¿Algún comentario más antes de cerrar el programa, chicos? ¿Ester? Pues que realmente este problema no es un juego, se ve, algunas madres todavía dicen, pues solamente juegan, solamente se están dando un empujón, pero un empujón llega algo más y algo más, y el riesgo más grande que podemos tener, pues puede ser hasta la muerte, y sí, es un problema, esto no es un juego. Raúl, pasen el micro, Raúl, por favor. Bueno, pues yo quiero invitar a todas las escuelas para que, pues espero hayan reflexionado este tema, porque, bueno, más que nada nosotros los jóvenes somos los que yo creo que tenemos que empezar el ejemplo, dar el ejemplo, porque si no nos entendemos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Este no es un problema menor. La otra vez, hoy en la televisión, es unos días, tercer o quinto lugar, México a nivel mundial en bullying. Para los que dicen, no es que es un juego, que luego se tranquiliza todo, que es porque, no, realmente es un tema muy serio, que hay que tomarlo con seriedad, y que hay que corregir. Muchas gracias, chicos. Gracias, maestra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lisbeth, por compartir esto, y por no cerrar los ojos, por no querer tapar el sol con un dedo. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, pues no nos despedimos, todavía al rato vamos a tener otro programa aquí en DGSTV. Yo me despido, soy Joé Armenta, y nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Suscríbete a la secundaria técnica por la superación de México, México, México! ¡Suscríbete a la secundaria técnica! Gracias.